A partir de ahora, los extranjeros residentes en La Plata podrán realizar trámites y asesorarse en los diferentes barrios de la ciudad. Entérate cómo funciona este operativo en Melchor Romero. Mi nombre es Busto Patricio, trabajo en la Dirección Nacional de Migraciones, con funcionamiento en la Delegación de La Plata, ubicada en 1, 43 y 44. Estamos en la Delegación Municipal de Melchor Romero, haciendo la digitalización de los documentos, que son los que se pasan de libreta a la nueva tarjeta. En esta jornada estamos encontrando con un público mayormente de nacionalidad paraguaya, que vive cerca de la zona y que ya está radicada desde hace un tiempo importante, y que tiene el DNI, como decía, recién de libreta, y hay que digitalizarlo para que puedan estar en las próximas elecciones y poder votar, porque con la libreta ya no se puede votar más. El operativo está apuntado a la gente que está radicada hace mucho tiempo, de que por ahí no ha tenido la posibilidad de hacer el trámite de manera rápida y sencilla. Esto lo que hace un poco es acelerar esos pasos que por ahí antes se demoraban un poco más. Ahora la Dirección Nacional de Migraciones, conjuntamente con la Municipalidad, se están acercando a los distintos barrios para que la gente no se traslade, sino que todo el operativo se arme en base al buen funcionamiento y que le sea más cómodo para la gente. Por ahí antes de acercarse a Migraciones era un trámite bastante complicado. Hoy por hoy el funcionamiento y las herramientas que le brinda Migraciones al ciudadano extranjero que se acerca al país son muy buenas, entonces hace que el trámite por ahí sea un poco más ágil. El sistema lo que tenemos acá con nosotros es la Nodu, que está conectada por cable de red al sistema de Migraciones y al sistema de Chutro. Tenemos dos sistemas del Chutro, es la parte del Registro Nacional de las Personas. Esta es la parte de la cámara, después tenemos lo que es la huella y la firma. Nosotros lo que hacemos acá es la búsqueda de la persona en Migraciones. Si la persona aparece acá, arrancamos con el tema de lo que es el Registro Nacional de las Personas para hacer el duplicado del DNI del extranjero. Nosotros estamos haciendo estos operativos de martes a viernes en delegaciones, los días sábados. Nos complementamos con lo que es la Muni Móvil. Se están tomando un promedio de entre 30 a 35 trámites diarios. Ya llevamos alcanzados cerca de entre los 400 y 500 DNI ya tramitados, que van a ser entregados a los 30 días de iniciado el trámite. Durante las primeras tres semanas, el operativo benefició a más de 500 inmigrantes que se acercaron a los distintos puntos de atención para obtener la documentación correspondiente. Si necesitas realizar algún trámite, el cronorama de operativos es el siguiente. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro, prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte, casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi, cantando, correteando por ahí. Suerte igual te vi, bailando.